Cuando tú llegas muy cansado del trabajo, yo estoy durmiendo ya cansado de estudiar. Pero recuerdo que el domingo al estadio, en familia nos iremos a levantar. Porque yo sé que nunca me fallarás, no habrán problemas que nos puedan separar. Cada domingo abrazado a la bandera, nos vamos todos a la fiesta popular. Prepara el sándwich, el café y unas bebidas. Prepara el terno y la manta pa' brillar. Que nos esperan muchos domingos de fútbol. Como siempre preparados, preparados pa' alentar. Cuando yo llego del colegio por la tarde, tú con tu radio y tu taza de café. Yo amo estos colores gracias a ti. Y no hay hinchada que nos pueda competir. Porque mi cábala es tener esta familia. Cada domingo es un ritual ir a alentar. Junto a mi padre, a mi madre y a mis hermanos. Los vamos todos a la fiesta popular. Desde la barra y el humo multicolor. Saldrán los cantos con un solo corazón. Solo habrá poco de los cien metros de cancha. Devolviendo una pared y la pelota en la red. Somos hinchada en las buenas y en las malas. Somos familia con el mismo corazón. A esa bandera que nos hace emocionar. Este próximo domingo volveremos a alentar. Desde la barra y el humo multicolor. Saldrán los cantos con un solo corazón. Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha. Devolviendo una pared y la pelota en la red. ¡Saldrán los cantos con un solo corazón! Solo habrá fútbol en los cien metros de cancha. Devolviendo una pared y la pelota en la red.